congelan más dinero de nicolás maduro reino unido vuelve a poner en jaque al dictado el reino unido sancionó por corrupción al testaferro de nicolás maduro que está preso en cabo verde estamos hablando de alex sab quien tiene varias cuentas a nombre de testaferros de otras personas a nombre de él pero le pertenecen a nicolás maduro el gobierno vitránico va a congelar los activos de alex sab nicolás maduro vuelve a perder en miraflores ya reino unido acaba de decir que reconoce a juan guaidó como el presidente encargado nicolás maduro ha estado lloriqueando diciendo que le quieren robar el oro que él quiere usar supuestamente para el pueblo venezolano cosa que nadie cree también ya la extradición de alex sab es un hecho entonces simplemente ahora el gobierno británico nuevamente arremete contra el régimen de nicolás maduro sancionando a este contratista colombiano por malversación en venezuela así que el colombiano alex sab verán sus activos congelados en el reino unido también tendrán prohibición de viajar para garantizar que ya no pueden utilizar su dinero a través de los bancos británicos ni entrar al país así lo dijo el ministerio de relaciones exteriores en un comunicado esto le cae en la cabeza a nicolás maduro justo cuando ya están reconociendo a juan guaidó como presidente encargado justo cuando nicolás maduro dice que ese es un gobierno de mentira pero recordemos juan guaidó si fue elegido diputado de los diputados desde el 2015 fue elegido democráticamente nicolás maduro no y es por ello que en realidad no es un gobierno inventado es un gobierno que debería haber sido de transición que dice reino unido que por supuesto que alex sab y esto vincula a maduro se beneficiaron con contratos adjudicados indebidamente o sea están hablando también del club de toda esa estafa que han estado haciendo y eso lo hicieron simplemente para su propio enriquecimiento sin importarle que hayan causado más sufrimiento a los venezolanos el reino unido básicamente acusa de malversación de fondos estatales hacia sus propias cuentas bancarias esto simplemente es un golpe para nicolás maduro estamos hablando de una mansión de 100 millones de dólares en parís un jet privado de 38 millones de dólares y el gobierno británico vendría también otra cantidad de dinero que le han quitado al régimen de nicolás maduro este empresario colombiano de origen libanés se prepara ya para confesar y ayudar en la justicia de los eeuu todo esto es parte de una presión mayor para que señale a nicolás maduro y al parecer los analistas han consensuado de que alex sab va a tener recuperar no le va a quedar de otra mientras que nicolás maduro podría estar tratando ya en sus últimos momentos de ver qué hace porque una vez que alex sab llegue a los eeuu va a haber otra presión nicolás maduro va a tener que tomar un avión y va a tener que irse no solamente por la orden de conducción de la corte penal internacional sino también porque la justicia de los eeuu va a ir a buscarlo como noriega así mismo no será una intervención como la de panamá pero por supuesto será una extracción para buscar a un fugitivo de la justicia que simplemente tiene varios cargos en los eeuu nicolás maduro ha tratado de conseguir una inmunidad pero al parecer el mismo régimen chavista el régimen cubano no ha querido darle la oportunidad lo han estado saboteando y nicolás maduro se cree que en secreto si colaboraría y saldría de venezuela pero recordemos que él es un rehén ahora mismo en miraflores es un rehén del régimen cubano es es un rehén de todo lo que lo rodean allí incluso de los chavistas también a pesar de que los chavistas si quieren que se lo lleven si quieren que nicolás maduro se vaya para que ellos puedan tratar de reemplazar a nicolás maduro verdad con gente como él o peor pero también podría ser que hay algunos que si quieren que hayan elecciones libres porque los políticos del peso de todos modos si quieren y aspiran a ser presidentes etcétera entonces nicolás maduro estaría tratando de lograr un acuerdo todavía en méxico a través de padrino lópez y de otras de otras personas cercanas a él porque al final el que va a salir perjudicado de nicolás maduro le van a le pueden dar una cadena perpetua 60 años o tendrá que irse de fuga va a ser un prófugo de la justicia como lo han sido otros que al final igual lo han capturado está el ex serbio que estuvo 10 años prófugo pero no pudo estar tranquilo siempre pensando que lo iban a atrapar hasta que lo atraparon apeló hace poco y le continúan una cadena perpetua esta acción que toma gran bretaña simplemente reino unido lo hace porque está dirigida a personas que se han llenado los bolsillos a expensas de sus ciudadanos el reino unido está comprometido con la lucha contra la corrupción y la rendición de cuenta de los responsables de esto o sea básicamente el reino unido ha sancionado a maduro al testaferro de maduro y a 27 personas más en todo el mundo desde que pusieron en marcha una serie de sanciones nicolás maduro simplemente se queda cada vez sin más opciones díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal